Música 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 El tiritoso de un suelo, una y una pesada Y la edad sale mi vecina, y sin arrabar ni con balsas Yo tengo los años nuevos, mi padre los años tiempos El dolor lo lleva adentro, tiene historias sintiendo Mi viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento Como un arco al viejo, yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo